o sea que voy inocentemente le va por arriba pero se lo llevamos a pasear la otra vez que el de vos Franklin no de esa cuerda allá iba para el mismo para donde? para de un baile cuando se descuentra ah pues si el baile ajá cuando se acuerda cuando nos perdieron también que se fueron ellos solo con cuando andabas a la feria y todo eso ah pero yo no andaba con el diablo yo no andaba con Pei andaba con la Yoshi las dos andabamos pero se perdieron ese día y el Che le pasó en una moto también pero vaya pero no vinimos con ustedes bueno este cocinador me está sacando los trapos al solo juego pues es que esta bicha en ese tiempo se me está bajando la presión no pero que pasa que ya sabes que ya va a venir es que todo están contando demasiado todo dice ella misma la que se quema no 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 imagínese para la 14 que tenía que hasta se tatuó ahora para con un bico en ese tiempo yo no sabía nada porque hablando de los cabales yo en ese tiempo si era bien inocente no 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 nada que ver aunque no me lo crea yo en ese tiempo no estaba yo con el bicho porque quería hacer algo de ese tipo en ese tiempo yo ya sé todo lo de la vida ya sé muchas cosas en general y todo pero en ese tiempo yo era una niña que no sabía nada y si yo me hice eso no estamos hablando del tiempo estamos hablando del tiempo del Che le mamá porque él dice que si me hice un tatuaje no sé qué por eso todo va cambiando y ya por el tiempo imagínate en ese tiempo que anduviste con el Che le no no el Che le no no fue diferente la cosa yo conozco al Che le si pero no fue tan así conmigo al principio no fue tan así al principio al principio o sea me respetó al principio ay vamos a jugar ya ella sola se quema con todo lo que hizo con el bicho vale vale después puede tener a uno y otro pero al Che le siempre le va a gustar si al Che le no 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 me gusta buena recopilación de Chavo con la Mayeli miren un beso vaya vuelta izquierda dice que le dé dice a mí ¿qué pasó? no papi no voy a decir nada ah vuelta se dice verdad ya vení Cataleya y que está haciendo jugando ahí niña vení chavo no ha dicho ni una sola palabra ahora ahora ¿quién es más normal? soy yo yo soy la normal hubiera habido dicho de tu novio vos por lo menos de su novio que no has tenido 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 que pasó que para qué le voy a dar propaganda yo y para que para que sienta realizado porque te acuerdas de él todavía o crees que el Che le cuando vea estos videos no se va a sentir el pero ustedes vean el alemán un solito yo no a ver creo que el cuando vea los videos entonces todavía ya te dieron al principio si hablaron de los ex esta bicha hoy para allá de ahí entonces desaparece 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 vamos a ver mira la cara que tiene ahorita y vamos a ver la cara que vas a tener cuando venga el bicho y cuando tengas enfrente y digamos máscada máscada quiero ver esa cara que le va a informar que le va a informar que le va a informar hay que poner el termómetro a ver el bicho por viernes ayer y vos lo estás retando porque vos sabes que celos tener de la novia la ha querido todo bien todo bien todo todo pero como todo yo le digo porque yo fui allá arriba y el bicho una vez dijo de que a vos si él te adoraba era como y usted que fue allá arriba y yo escuché cuando él él hablaba en bien de la Nayeli que el bicho ese sí te ha querido siempre también joder pero siempre que la neve a mí me llega porque cuando el chile baja siempre que te vete te tira si para que si para que vean el día yo con paterna y iba de carro hasta si salto la cabeza el metido es que si lo quiere también ella lo que pasa es que solo peor que el bicho ya tiene sus dos años con la novia que tiene entonces ese es el problema de ella yo me refiero que él o sea tiene miedo y la verdad debería de respetarlo vaya entonces la pregunta es si viene si viene acá y te demuestra que ni siquiera la novia tiene miedo entonces ahí que vas a hacer vos porque con eso te va a demostrar muchísimo te va a demostrar muchísimo un día la empresa la croc andaba y pasó y la Nayeli estaba en el kiosco y hizo el bicho a enfrente de todos por eso le dijo que el bicho sigue en la oreja y la Nayeli ay 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 que le dice hace la que no pero por dentro si cuando el bicho anda rondando ahí se pone tan nerviosa pero tan nerviosa para que lo haya dejado así a saber a ver que le dio a ver me tienen culado por eso siquiera te he dado hola estoy aclarando porque el dinero hay esperanza vaya pues ya catalella catalella habla algo más que vos habla otras cosas que más quiere hablar pues que más quiere hablar para jugar anda fósforo probémosla pues vaya probémosla con la llanta vaya ya que vos nunca lo has hecho dale ese es un juego dale hasta ganas de mierda dale me hizo acordarme la llego dale dale hombre allá la milpa donde se llama ah ya hace perfume vaya como se llama este juego como ya te le dije ya pero bueno ya te llevo ya te llevo la que no te trajo la que te trajo la que te trajo mira de catalella dos este vos nunca has jugado este juego allá en tu columpio de la 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 colonia algo falta la cate también la cate no te creo no si papá no la no la no estaba todavía es que de casualidad de alguna vez querido ver al espacio de verdad alguna vez deseado ir al espacio al espacio sideral como dice la canción por primera vez en tu vida por primera vez por primera vez en tu vida escúchame pues por primera vez en tu vida vas a sentir que gira la luna y cuando el cohete viene girando porque ya viene llegando a la tierra y le hace así va es como un entrenamiento porque vos siempre más como en la luna o sea lunática pues vaya entonces esto te va a servir como entrenamiento o lunática que por ahí me dijeron para que los miedos de esta dicha son las alturas y el agua y los otros miedos de esta dicha es miedo a los retos que nosotros hacemos hasta niños de dos años hacen eso este catalella agarrarte pero agarrarte fuerte mamá te va a agarrar te tienes que aferrar así como te aferraste al primer novio que tuviste así después que salgas de esta puerta ya no te vas a acordar ni cómo te llamas dale 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 dios mío sálvame sálvame no padecer de ninguna enfermedad estás cap miedo. Esteisti mismo es lo que dijo, porque siempre han dormido están en transporte. porque venimos allí hoy íbamos a depender como encontrar говорю basa esta puede ayudá siempre hay que tener su consciencia con cobril y allí en la piscina anda uno a 1 y me estoy subiendo de 99 Smith y me subí el caldón tranquila y dice que había en el bicho que era o que me vio ya 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 ah lo vio entonces mirá a ver ya has visto los videos de esto va que le dio a la Heidi yo me quedé traumada cuando vi a la Heidi mirá a ver no te agarres de este te agarraste de uno solo de ese y de de ahí ve de en medio de aquí no ahí no hay dedo pero agarraste como nunca te has aferrado trata de decir como va a poder evitarlo